Hola amigos, me encontraba en un viaje filmando en Hawái, en la isla Maui, el Campeonato Mundial Aloha Way Classic. Bueno, lo más genial de todo es lo que van a ver al final de este video. Porque esto es la presentación de uno de mis programas que se llama Ruta Extrema. Y lo que van a ver ahora a continuación, después de esto, es lo que yo creo que les va a encantar. Bueno, estas son las antorchas típicas de la isla Hawái, cuando hacen un luau, que es una reunión para cazar a los hombres y mujeres, a la cual había estado invitado. De ahí saqué estas imágenes, y lo que viene ahora es súper potente. En Maui hay un Hollywood Planet, que es igual que un Hard Rock Café, pero que en vez de mostrar los instrumentos, ellos muestran elementos de las películas. Por eso se llama Hollywood Planet. Y lo que están viendo acá ustedes es una réplica de un animatronics de la película Terminator. Arnold Schwarzenegger. Fíjense en la calidad del diseño y lo impresionante que es verlo de cerca. Esto se mueve, gira, pero el ojo se enciende, se apaga, mueve la mano y todo. Es bien impresionante cuando uno lo ve, porque parece que fuera un robot de verdad, una persona. Y miren aquí cuando pasa el primer plano la cara. Es realmente impresionante. Espero que lo hayan disfrutado. Y más adelante les iré desclasificando videos de viajes y cosas interesantes para que puedan conocerte. Un abrazo a todos y que tengan un lindo día y una gran semana. Ok. See you around, bye guys. See you around. canción Gracias.